Luis Guillermo Solís, presidente de la República, conoció de parte del gobierno local de Pérez Celedón la intención de que se construya un teleférico hacia el Cerro Chiripó. Así lo confirmó en una entrevista con SNSUR Noticias a su participación en la carrera Campo Traviesa en San Gerardo de Rivas. El miércoles anterior dimos a conocer que el proyecto de un teleférico hacia el Parque Nacional sigue en firme por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón y la iniciativa fue declarada como de interés cantonal, de lo cual habló el alcalde Jeffrey Montoya. Tomó un acuerdo en pleno de lo que es declarar de interés cantonal público, lo que es el proyecto, el teleférico, el acceso a la cima del Cerro Chiripó y una exhortativa, una solicitud expresa vía acuerdo municipal que le vamos a realizar al señor presidente de la República este fin de semana que lo tenemos acá por el cantón. Yo creo que es un paso interesante de esa visión que tenemos como administración y como nuevo consejo de ver más posibilidades de crecimiento a nuestro cantón. Al respecto, el mandatario indicó que es un tema complejo que tiene que estudiarse, por lo que están a la espera de la información en detalle del proyecto. Me pusieron en conocimiento de esa decisión, quieren que el gobierno la acompañe, yo les dije que es un tema muy complejo, que necesitamos estudiarlo, yo no conozco el texto de la resolución, ellos pidieron que me lo iban a enviar. Ustedes comprenderán que una decisión de ese tamaño tiene que estar muy bien sustentada y no podríamos tomar decisiones a ese respecto, porque también el gobierno central, no solo el gobierno local, tiene que considerar las implicaciones que esto tiene, es una zona de una enorme biodiversidad, muy sensible, entonces habrá que ver qué se resuelve, pero quedamos en primera instancia que me iban a hacer llegar toda la información y ya veremos en su momento. El presidente dijo que es un asunto que se tiene que analizar por el tema ambiental y por lo que implicaría, de ahí que no emitirían ningún criterio hasta conocer más a fondo el tema. Las consecuencias son amplias, ¿verdad? El impacto sería muy fuerte, hay consecuencias a la comunidad, en algunas serán positivas, en otras no tanto, recordemos que esta es una actividad que tiene encadenamientos muy importantes, la subida al Chisripó, pues le da de comer a cientos y no miles de personas en el cantón de Pérez Celedón y en otros lugares, en fin, es un tema sumamente complicado y por supuesto no quiero comprometer ninguna opinión de parte del gobierno, hasta tanto no tengamos mucha claridad respecto de esas condiciones. Por otro lado, aprovechó para invitar a quienes lleguen a la presidencia de la República que apoyen la carrera al Cerro Chiripó. A los sucesores míos que pronto llegarán a ocupar el puesto presidencial, les recomiendo que vengan, ¿verdad? Es un momento muy especial, así es que cuando estén en la presidencia, y no digo antes porque en el proceso electoral en el que estamos, pues aparecerse aquí cae mal, ¿verdad? Porque la gente no quiere venir a ver politiquería, sino deporte, pero ya una vez que estén en el poder, definitivamente dense una vueltica por aquí porque es verdaderamente hermoso el contexto en el que estamos, el entorno. ¿Conoce el cerro? No, nunca he tenido posibilidad de caminar, pero algún día espero hacerlo, sería muy bonito poder hacerlo. Pero como correrlo, ¿verdad? Esos tres horas está difícil. No, no, ya eso no lo hice, ya eso no lo hice, a pesar de que hay personas mayores que yo que están en la carrera, pero tendría que mejorar mucho mi condición física, estoy tratando de hacerlo. Esta visita del mandatario se dio en una gira al Cantón Generaleño que incluyó el recorrido a varios proyectos viales y de salud.